¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa a este tipo? A ver... Creo que lo ha matado. No sé qué era, pero está muerto. No veo nada, la verdad. Ahora sí que veo todo. Y dame eso. Pata de conejo crudo. He matado a un conejo con un hechizo de los míos. Pero bueno, grabo esto porque quería informaros un poco de un par de cosas que están pasando en my life. Por así decirlo, porque últimamente los últimos 5 o 6 vídeos los teníais pregrabados hace una semana. Ahí simplemente iban publicándose... ¿Lobo? Simplemente hay un lobo aquí. Iban publicándose cada día según la programación que les puse. Pero no eran vídeos en vivo, por así decirlo. Eran vídeos antiguos. Y ahora por fin he vuelto de mi viaje a mis vacaciones. Y aquí estoy de nuevo listo para grabar vídeos y traeros entretenimiento y demás tonterías en este canal. Y de hecho tengo un par de ideas que pronto ejecutaré con suerte. Espero que consiga hacerlo. Pero ya veréis, no quiero spoilear nada. Ya veréis qué es. Pero quería hacer esto por varias razones. Primero para informaros de que próximamente estarán esos vídeos activos. Y que no os desesperéis que no todos en mi canal serán vídeos antiguos. Y lo segundo es que muchos ya habréis sabido. Y os habréis enterado por mis vídeos precisamente. De que estaba de viaje en Andorra. Y quería comentar un poco. De hecho por eso estoy aquí en Skyrim. Aparte de que otro lugar es bueno para grabar cosas del fin del mundo. Iba a decir, de Navidad. Skyrim por supuesto. Todo nevado, todo tan bonito, todo tan oscuro. De hecho voy a esperar a que sea de día. Cuatro horas. Cuatro he dicho. Sí. Y quería grabar aquí también porque me he fijado. No he podido evitar fijarme que Andorra se parece un montón a Skyrim. Su flora y demás es idéntica. Cuando he subido a las montañas y he visto todos los bosques nevados en las montañas. Y todo esto es muy similar a Skyrim la verdad. Y eso me hizo pensar que molaría muchísimo jugar a Skyrim con las gafas de la realidad aumentada. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Ahora no tengo... Estoy un poco distraído aún porque acabo de volver anoche y nada. ¿Cómo se llamaban esas gafas? No me acuerdo. Es bonito esto. Creo que hay un montón de mods que te pueden permitir hacer esto súper fotorrealística. ¿Fotorrealística? No sé hablar. Dios mío. Estoy fatal hoy. Pero sí. Que molaría mucho jugar a Skyrim con gafas de esas. Porque la verdad es que sería la hostia poder girar tu cabeza. Y ver todo esto en 3D ahí. Sin tener que mirar el 3D a través de gafas 3D activas o pasivas o la que sean. Porque esa siempre ha quitado un montón de inversión. Y también, bueno, mientras hablo supongo que en alguna esquinita podré dejar vídeos que he grabado de allí. Fotos para que podáis vear. Vear, Dios mío, en serio. Para que podáis ver de qué estoy hablando. Que es precisamente tal y como lo digo y no de otra manera. Porque aquí os iba a mentir, vamos. Que te mueras, tío. Que te estoy lanzando fireballs in the face. In the ass, más bien. A ver si le doy. ¿Dónde estás? Tío. Joder, se me ha escapado. Ahí está. Venga, ven aquí. Navidad, navidad, dulce navidad. Estás en fire, tío. Has muerto en el suelo. Dame tu piel, zorra. Y nos vamos para arriba. No sé qué estoy haciendo en estas montañas. Pero bueno, para... Pero sí, para enseñaros un poco que, por ejemplo, este sitio es idéntico a uno que he visto en Andorra. Y no sé si estará en el vídeo ahora mismo, ¿no? Si soy lo suficientemente activo para... Como para editarlo bien. Seguramente no. Seguramente sea vago, como siempre. En ese caso simplemente veréis la similitud general. Nada, me encantó bastante el viaje. Era muy interesante. Era muy divertido. ¿Por qué se ve tan mal eso? A ver. Y se ve fatal desde arriba. Joder. Se ve súper... Poco poligonal. Este tío es un aliado, ¿no? Sí. Y el puente ha desaparecido directamente. Porque ahí hay un puente, el cual acabo de cruzar, de hecho. Pero ya no está. Espera. ¿Este es la misma aldea? Sí. Este es cauce voscuso. Vaya, pues. Desde arriba se ve muy feamente. Tendré que poner algún mod para corregir eso. Voy a intentar entrar en... En la nube esa. A ver qué pasa. Ah, no. Desaparece cuando te acercas. Jo, qué cutre, tíos. Y nada. Mañana supongo que subiré un vídeo que hizo Eusebio. Por fin... Por fin saldrá Eusebio en el canal de nuevo. Sobre un regalo que me hizo él a Jeyer. Así que ya lo veréis de qué trata. No quiero haceros spoilers ni nada. Bueno, supongo que os habréis fijado que suena un poco enfermo. Y es que... Hostia. No me jodas. Ha desaparecido. Ala. Creo que me ha dado con una flecha. Puede que no. Bueno. Cojo su oro. ¿Canzúas? Mmm, cerveza. Mmm, ¿y tú qué tienes, tía? Estamos aquí en viaje romántico y vengo yo y me los cargo. O sea, soy muy majo. ¿Qué es eso? ¿Es un Skiver de esos? Sí. Mmm, qué bueno tiene que estar. Eh... Uh, cofre. Buscar chest. ¿Por qué pone chest? Mandoble enano. Uh, hostia. Esto mola. 270, ¿qué vale? Eh, leer guerrero. Ha. Vale, un buen descubrimiento hice yo aquí. Saco grande vacío. Bolsa de monedas y otra bolsa de monedas. No está nada mal. Soy un buen saqueador. Soy como Bilbo Baggins. Y digo Bilbo Bolsón, vosotros no conocéis la versión inglesa seguramente. En el original se llama Baggins y no Bolsón. Y eso, que mañana subiré el vídeo sobre el regalito de Eusebio. Y de hecho, él os dice un par de cosas sobre que quiere reanimar la sección de Eusebio, dice. Pero eso es otro tema, ya lo escucharéis a él mañana. Eh, también con suerte pronto veréis ese proyecto nuevo del cual hablo. Porque es una cosa que seguramente os va a gustar. Eh, me están hablando por WhatsApp, como no. Porque mañana vamos con... Con AVEN Office y otro amigo nuestro a ver el Hobbit. Probablemente. A lo mejor viene Sidric o alguien, no sé. Pero iremos a ver el Hobbit, que es una peli bastante guay. Yo ya la he visto tropecientas veces. Y voy a verla tropecientas veces más, porque... Me gusta. Y nada, no hice nada en este capítulo, porque ya os digo que es solo un especial para informaros de cosas y nada más. Así que, nada, espero que os haya gustado lo poco que he contado. Como siempre, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal. O como os pazca. Hasta la próxima. ¿Por qué no podéis parar? Vale. Tengo fuego en las manos. Dios mío, me estoy quemando. Voy a quemar esto. Ahora, fuego. Sí, pirómano. Tengo fuego en las manos.